Los gritos de dolor y miedo salvaron la vida de este pequeño conocido como Beto. El llanto que salía en un cuarto oscuro de madera en una de las zonas marginales al sur de la Ciudad de México puso en alerta a vecinos que inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Encadenado y con visibles huellas de violencia, fue rescatado un niño de seis años. Es que maldita, ¿no? La verdad, porque eso no se le hace a un niño, que se meta con alguien de su tamaño para ver cómo le va, porque con un niño no se meten. Vecinos relatan el infierno que vivía el menor al lado de sus tíos, que ahora ya se encuentran detenidos. El niño estaba amarrado en todo el cuello, tiene mordeduras, tiene con los cigarros. Cuando apagas un cigarro en todo el cuerpo, todo el cuerpo está súper maltratadísimo. Pero de los padres de Beto no se sabe nada. Sin embargo, casos como este se repiten en México, donde papás abandonan a sus hijos con familiares cercanos, que poco los cuidan y que recurren a los métodos más inhumanos para controlarlos. Exigiendo al Estado mexicano que tome medidas y acciones para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Tan solo en el mes de enero, 56 casos se registraron diariamente en este 2019. Pero de acuerdo con las autoridades, esta cifra podría ir en aumento, porque muchos de ellos no son denunciados. Desde la Ciudad de México, Arturo Ramírez, 724 Noticias.